Se ha vuelto más exigente en el tema de los materiales que están confeccionados para la playera, al igual que el diseño. Por supuesto, el reconocimiento a través de una medalla en emblemática, una medalla muy bonita que a través del diseño marca lo que somos aquí en León, con un espectacular alto de la calzada que nos caracteriza como leoneses. Y pues bueno, hacer la invitación ya a que se inspiran en estos últimos lugares con este diseño. Además la playera con toda la modernidad, decías, ultra suave, el tema de lo antibacterial que me pareció bastante interesante, ya cuidando digamos como esa nueva generación de corredores potería la pandemia. Sí, así es, bueno, como ya les comentaba, una playera que pesa muy poco, que es prácticamente antibacterial, que se puede, el tema de sudor se seca de inmediato y bueno, siempre buscando las mejores condiciones para los problemas. Ahorita mencionaba, las inscripciones todavía hay, cuántas quedan, cuántos se han inscrito hasta ahorita, qué poco se ataca aproximadamente y si piensas que van a cerrar. Estoy muy contento de que me hayan tomado en cuenta y me hayan tomado como imagen para caer para el maratón. Pues más que nada pues es el maratón de mi ciudad, yo soy 100% panza verde, soy 100% leonés, yo estoy en mi ciudad, en mi ciudad, en mi ciudad, y más que nada el maratón más antiguo de México, la cuarenta edición, cuarenta edición, cuarenta edición, cuarenta edición, cuarenta edición para mí es una alegría. ¿Cómo ha ido tu preparación por ahí? Por ahí nos enteramos que vas a participar en la categoría de 21 kilómetros. ¿Cómo ha ido tu preparación? ¿Cómo te has sentido?